Esclavo al fin, soy de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé, como siempre te soñé Como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, son tus caricias ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos, desde donde nos estén viendo Desde donde estén conectados Listos, arrancando este mes de julio Con toda la pila, con toda la recarga de energía Definitivamente estamos súper contentos Yo creo que ustedes también Porque a mí me está pasando algo Que, bueno, yo no sé qué pasa Pero yo siempre estoy emocionada Sinceramente me encanta el arranque de mes Como también disfruto mucho los cierres de mes Aunque sean cardíacos Aunque a veces nos lleguen las 12 de la noche Y no terminemos de cerrar Definitivamente es algo muy bonito Y para mí es un gusto enorme De verdad tenerlos aquí De todos modos los invito a que Les manden mensajito a todo su equipo Todavía faltan muchas personas por conectarse Y yo sé, pues que a lo mejor es viernes Ya piensan que ya debemos de estar en la pachanga Disfrutando Pero resulta ser Que tenemos promociones de locura estos días Estos primeros 5 días del mes Están de locos Así que yo te quiero recomendar Que no te relajes Que no le sueltes Que ahorita no tomes en cuenta Ni viernes, ni sábado, ni domingo Como día de descanso Porque están las promociones de locura Así que bueno Antes de arrancar con las promociones Les quiero dar la más cordial bienvenida De verdad a todos y cada uno de ustedes Que están aquí Bienvenidos a los nuevos socios Yo sé que tenemos nuevas personas Que es la primera vez tal vez Que te estás conectando a algo Para conocer acerca de De todo esto que tenemos para ti Tanto la compañía, nosotros Como organización, como equipo Y queremos contagiarte De nuestra misma emoción Queremos que tú también te sientas Súper feliz Súper emocionado De arrancar un nuevo negocio Y de arrancar un nuevo mes Y de empezar a calificar Por ese viaje Y pues para todos El viaje definitivamente Es para todos Y quiero invitarte a que Lo consideres ahorita Y con estas promociones Que te vamos a presentar A continuación Va a ser mucho más Mucho más sencillo Llegar a ese puntaje requerido Porque la compañía De verdad que Pone todo sobre la mesa Nos pone toda la La facilidad De que nosotros Tengamos esa oportunidad De ofrecerles a nuestros clientes Y a nuestros futuros socios Ofrecerles ese descuento Ese regalo Esa cosita Que los va a traer Sí o sí A que se unan a ti Ya sea como clientes O como socios Así que aprovechemos De verdad Esto que les vamos a presentar A continuación Ya en la mañana Tuvimos una Una llamada Con corporativo Pues de todas estas promociones Pero pues fue en un horario Que a lo mejor No te pudiste conectar Y ahorita te vamos a volver A mencionar Las promociones Fabulosas Que tenemos para este mes Así que Bueno Uno de los regalos Que están gratis En esta En esta nueva En este nuevo mes Y solo por cinco días Es nuestra mascarilla Para labios Nuestro bálsamo Para nutrir Para hidratar tus labios Y lo tenemos gratis En la compra Para tus clientes Que ya son clientes Si te recompran Más de dos mil doscientos pesos O dos mil doscientos pesos o más Se van a llevar gratis Este producto Ustedes saben que ya la compañía Tiene unos meses Lanzándonos un producto gratis Cada mes Que la verdad Que eso es una maravilla Hay que valorarlo muchísimo También Es una estrategia Súper inteligente Que debemos aprovechar Porque así Nuestros clientes Que ya son Pues están Totalmente convencidos De seguir comprando Y comprando Por los regalitos Que les estamos ofreciendo Por que sus compras Sean de dos mil doscientos pesos o más Así que el regalito Para nuestros clientes Va a ser Este labial Este bálsamo Para labios Ok Otra promoción Que tenemos Es para las personas Que se Ah perdón Para las personas Que adquieran Producto Como clientes También Se van a llevar Si adquieren Alguno de estos sets Esto es una maravilla De verdad Porque el llevar A las personas A que adquieran Un set Es mucho más sencillo Obviamente mostrándole Los beneficios Que le da un set Pero si le estás ofreciendo Estos dos regalos Que la compañía Está dando ahorita Una caja de parches Cinco pares de parches Más aparte También el labial El bálsamo Para labios Lo van a recibir Si adquieren Alguno de estos sets Y pues Ahora sí que Por lo regular Siempre nos ponen Un set nada más Y ahorita no Ahorita nos dan Para que el cliente Escoja Lo que más necesite Lo que más se acomode A sus posibilidades Y necesidades Y pueda obtener gratis Estos dos productos Así que Nombre Pues está buenísima La promoción Y ahí no para la cosa Tenemos más promociones Ahora para las personas Que quieran ser parte De tu equipo Las personas que quieran Empezar esto Como oportunidad De negocio Pues también Van a recibir Totalmente gratis La caja de parches La El labial El bálsamo Para labios Y Esto es Si adquieren Alguno de los paquetes Solísticos También Ok No aplica Si una persona Se quiere inscribir Con un producto O con dos productos No Aplica Cuando los llevas A que adquieran Un paquete De este Esencial Que puede ser De rostro Puede ser De bienestar Puede ser Del cabello Así que El que ellos Adquieran este paquete No nada más Van a recibir Gratis Los parches Y el labial Sino que Cres También van a recibir La inscripción Totalmente Gratis No van a pagar Esos 390 pesos Por el paquete De materiales De marketing Y la página web No Van a inscribirse Gratis Lo único que tienen que hacer Es adquirir Alguno de los paquetes Es demasiado En serio Que yo estoy Extasiada Con estas promociones Porque la compañía Está echando la casa Por la ventana Definitivamente Es una de las mejores Promociones Que nos ha puesto Porque Pues ahora sí que Regalar dos productos Nunca lo habíamos visto Siempre es como que uno Y aparte Regalarte la inscripción Que no lo pagues Que te descuenten Esos 390 pesos Tenemos que meter El acelerador Familia Hasta el fondo Estos días Ya pasó el día primero Que fue ayer Estamos a día dos Y nos quedan Tres días más De promoción Porque se termina El 5 de julio Que es el lunes Así que el lunes Todos vamos a tener Nuestro primer cierre de mes Hay que ver el lunes Como un cierre de mes Para que de aquí Entonces logres tus metas Logres tener muchos clientes Tener muchos socios Porque van a tener Muchas promociones Y sabes algo Bueno aparte Que tenemos este volumen Doble de viaje Para las personas Ojo Para las personas Que se inscribieron En mayo Junio O ahorita en julio Tienen el doble De puntaje Para viaje O sea Todo lo que hagan En este mes de julio Ahí lo dice Del 1 al 31 Va a ser doble Así que si tú Te inscribiste En mayo En junio O ahorita en julio Pues también Te recomiendo Que metas El acelerador Hasta el fondo Aproveches esta oportunidad De ganar puntos Al doble Que te va a dar El impulso Para que llegues Ahora sí que Te pongas a la par Que los que ya van Un poquito más avanzados En puntaje Y puedas calificar Ese viaje Ok Y saben qué Tenemos otra promoción Que este Fue una promoción Relámpago Que nos acaban de lanzar Que creo que no aparece aquí Pero es Que si tú tienes Tres clientes O tres socios O combinado Vas a ganar De 80 puntos O más De aquí al 5 también Vas a ganar 300 puntos De viaje Extra Cada vez Que tú lo hagas O sea Que si tienes 6 clientes Vas a recibir Que sean nuevos Y que sean de 80 puntos Vas a recibir 600 puntos De viaje Ok Entonces Es bien Importante Que tengas Esa Pues esas Ganas Que le metas Todo ahorita Para que tengas Muchos clientes Muchos socios De aquí Al día 5 Porque ahorita Todo absolutamente Está de locura Por todo Nos dan puntos Por todo Ganamos Para darle A nuestros clientes Descuentos Y demás Así que Aprovechar esto Equipo Familia De verdad Los invito Para que Este viaje Que tenemos En calificación No se lo vayan a perder Por nada Del mundo Todos podemos estar ahí Absolutamente Todos Así Tengas 100 puntos De viaje Así creas Que ya se te pasaron Dos meses Y no lo has logrado O no lo vas a lograr Déjame decirte Que no Todos Absolutamente Se pueden ganar Ese viaje Porque hay personas Que se han ganado El viaje En dos meses En tres meses Así que Nos quedan todavía De aquí Hasta el 31 de octubre Para calificar Ese viaje Y vayas En el puntaje Que vayas Si decides Hoy Trabajar duro Con disciplina Con consistencia Y con mucha Mucha perseverancia Vas a ganarte Ese viaje En dos meses En tres meses O en cuatro meses Ok Bueno pues Ahora Yo Quedo Me quedo aquí Con mi emoción Espero Que ustedes También estén Igual de emocionados Y Vamos a pasar A una parte Que me encanta En esta llamada Que son Los reconocimientos De todos Esos logros Que hubo este mes Y para eso Les dejo Con mi queridísima Carito Soberanes Adelante Carito Muchísimas Gracias Milis Que emoción Que bárbaro Ahorita Que empezaste a decir Los puntos dobles Híjuela No, no, no Ya estoy Ahora sí que te estoy Haciendo casa Estoy con el pie derecho Aplastándole al acelerador Estoy aquí abajo En el escritorio Espero que todos Estemos así Y pues con estos Reconocimientos Oigan Fue un mes Excelente 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 Muchas 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 felicidades Pero Pues no se No se trata Nada más De decir Felicidades Hay que reconocer Y hay que empezar A tomar fotos Oigan Hay que felicitar A nuestros socios Que están Todos estamos Haciendo un Súper gran trabajo Hay personas Aquí Miren De seis Clientes Vean Vean Todas Todas Las listas Desde Vamos a iniciar Con Adriana Gómez Contreras Esta Adrianita Hasta Edith Macías En la primer Lámina Vamos tomando Fotos Y vamos a mandarlos Vamos a ponernos En nuestra historia Y la segunda Lámina También de seis Clientes Desde Edna Patricia Pollorena López Hasta María De la Asunción Llanes Sánchez Muchas Felicidades Otra Lámina Esto quiere Decir Que más Gente Estamos Redoblando Esfuerzos Todas Estas Personas Yo me Acuerdo Que estaban En el Trio Free Tengo Muy buena Memoria Oigan Así que Aquí estoy Captando Veo Nombres María De los Ángeles Moroyoki Hasta Zulema Cecilia Carrillo Estas Son las Personas Que están Redoblando Esfuerzos Y siempre Se dicen Uno más Uno más Y uno más Así que Vamos con las Personas Que dijeron No ¿Sabes qué? Treinta Días Del mes Vamos a Darle Vamos a Darle Y decidieron Brincar Al siguiente Nivel Y empezamos Con Adriana Islas Que logró Su Este Un aplauso Para todos Los de esta Lámina Lograron Sus nueve Clientes Ok Desde Adriana Islas Hasta Dulce María Chinchillas Vámonos Vámonos Con otra Lámina Estas Láminas Son las Que me gustan Que estén Extensas Que estén Extensas Desde Dulce Teresita Payán Montoya Dulce Muchas Felicidades Hasta Margarita Carreño Maya Muchas Muchas Felicidades Vamos Con María María Belinda Ozuna Martínez Hasta Selma Aguilar Muchísimas Felicidades Para todos Ustedes Y Vamos a Pasar A esta Ya es Más Sabrosita Aparte De ser Sus seis O sus nueve Clientes Ya le Andamos Pegando Al cinco Por ciento Extra En Lo que son Nuestras Comisiones Eso Marca La Pauta Después Se te va A ir Haciendo Un Vicio Vas A decir Como Que Cinco Por ciento Así Que Muchísimas Felicidades Hasta Adriana Quintanares Islas Hasta Mi Queridísima Zayda Martínez De Robles Muchísimas Felicidades Y Ese Dinerito Vamos Viendo Vamos Viendo Si lo Reinvertimos O Lo Vamos Juntando Creo que Estas Personas Del Diez Por Ciento Desde Adriana Islas Hasta Socorro Alicia Vega También Ya Van Juntando Más Se va Haciendo Más Grande La Bachicha Decimos Allá En Sonora Pero A ver Vamos A ver Quienes Dijeron Sabes Que No Yo Para El Día Quince De Julio Quiero Irme A Derrochar Me Lo Merezco O Quiero Invertir Vamos Viendo Quien Le Llegó Hasta El Veinticinco Por Ciento Y Pues Muchísimas Felicidades Desde Alejandra Carmona Zavala Hasta Karina Deniz Morales Soto Wow Muchísimas Estas Láminas Miren Todas Tienen Su Valor Todas Tienen Su Valía Pero Lo Bonito De Esto Es Que Cada Vez Se Van Vaciendo De Una Lámina Del Cinco Al Diez Estamos Vaciendo Vaciendo Y Eso Es Algo Fenomenal Karina Guadalupe Chan Hasta Mi Queridísima Selma Y dice No Selma Pues Oigan Aquí Hay Varios Villetudos Para Ese Día Quince Vamos A Echarle La Saludada A Todos Y Aquí Viene Otra De Las Láminas Híjole Que Marcan La Pauta En Mucho De Los Crecimientos De Los Rangos Y De personas Que Sostienen Su Rango De Personas Que Pelean Sus Rangos Muchas Felicidades De Antemana Todas Ahorita Ahorita Vamos A darnos Una Probadita Con Estos Testimonios Fabulosos Y Quiero Felicitar A Las Personas Que Han Logrado Su Nivel Uno Ahí Ya Empieza Ya Empezamos A Estarnos Fijando En Lo Económico En Lo Sabroso También Pero Ya Empezamos A Ver La Mejoría De Más Personas A Nuestro Alrededor Me Me Quiero A Mejoría En Todos Los Aspectos En Todo Lo Que Abarca Nuestro Negocio Así Que Muchísimas Felicidades Que Lograron Su Nivel Uno Que Es Adriana Islas Hasta Laura Melina Maya En Esta Primera Diapositiva Otra Diapositiva Otra Otro Reconocimiento Otra Lámina De Reconocimientos Mi Queridísima Laura Néstale Hernández Muchísimas Felicidades Hasta Selma Yicén Aguilar Muchas Felicidades Para Ustedes Por Este Logro Se Dice Fácil Se Lee Muy Fácil Muy Bonito Pero Sabemos Todo Todo Lo Que Implica El Estar Figurando En Estas Visas Así Que Muchísimas Felicidades Para Ustedes Vamos Viendo También Las Personas Que Emigran A Lo Que Es El Dos Aquí Empiezas A Recibir Aparte De Tus Cinco Tus Diez Quince Ya Empiezas Extra Un Bono Extra Por Haber Llegado Al Nivel Dos Y Acompañado De Ese Bono Extra Empiezas A ver Personas Que Dicen Oye Este Dinero Es Para Mí Las Personas Que Ya Lograron También Sus Metas Ya Estás Más Cercana A Lo Que Es De Disfrutar También De Este Nivel No Nada Más En Tu Bono Ahí Va Inmerso También La Mejoría De Muchísimas Personas A Tu Alrededor Así Que Hablando Financieramente A mí Como Todo Economista Me Gusta Hablar Me Gusta Hablar De Lo Financiero Aquí Ya Viene El Bono Bien Sabrosito También Ya Ya Pinta Ya Están Como Para Llamarles Un Mensajito El Día 15 A Todas Estas Personas Tómenle Foto Tómenle Foto Para Echarles Una Saludadita A ver Cómo Andan Muchísimas Felicidades A Todos Ustedes Desde Alejandra Carmona Zavala Hasta Mi Queridísima Y Hermosa Yadira Mascareño Navarro Muchas Felicidades A Todos Ustedes De Verdad Que Es Un Gran Logro Y Pues Vámonos Todavía Con Estas Personitas A Estas Si No Les Llamen Porque Ahí Entre esas Aparezco Yo Y Pues No No Me Rosas De Torres Por Haber Logrado Su Nivel Tres Oigan Aquí Ya El Ya El Bono De Tres Mil Ya El Bono De Siete Mil Ya Ya Va Pintando Ahorita Aquí Ya Te vas A tus Quince Mil Extra Hay Personas Hay Gerencias Yo Conozco Personas Gerentes Que Su Ingreso Es Desde Quince A Dieciocho Y Aquí Y Esperan Bonos Y Bonos Hasta Una Servidora Aquí El Bono Ya Pinta Ya Pinta Más Sabroso Échale Pluma Mira Échale Pluma Tu Cinco Tu Diez Vamos A 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 Los Bonos Por Productividad Tu Nivel Tres Entonces Muchísimas Felicidades Y Aparte La Satisfacción De Ver Personas Crecer También A Tu Lado Igual Que A Tú Entonces Este Nivel Tres No Nada Más Es Lo Monetario Todo Lo Que Implica El Ayudar El Enseñar Al Guiar A Las Personas Que Están A Tu Alrededor Así Que Muchísimas Felicidades A Todas Estas Personas Muchas Felicidades Zayda Verónica Duarte Terán Mi Queridísima Zayda Aquí se los voy a leer Ana Dolores Delgado Anely Deniz Mata Brenda Berenice Martínez Mi Brenda Paniagua Brenda Carelli Álvarez Dulce Teresita Payán Hilda Garibaldi Jessica Vallejo Karen Lisset De Mara Mi Mariana Preciado Verónica Duarte Terán Así que Muchas Felicidades A Todos A Todos Ustedes Y Pues A la Que Si le Vamos A Tener Que Hablar Todos Anótense Agéndense Para el Día 15 Mi Queridísima Y Admirada Mari Rivera Muchas Felicidades Mi Mari Por Siempre Estar Lidereando De verdad Que eres Inspiración Eres El Pilar Fundamental Y pronto Con todo el Favor de Dios En esta Lámina No te Vamos A dejar Sola María No te Vamos A dejar Sola Así que Te vamos A seguir Acompañando A lo Largo De este Hermoso Camino El cual Nos Has Ayudado Muchísimo Y nos Has Llevado De la Mano Así que Muy Merecido Este Este Nivel Muchísimas Felicidades Mi Mari Que Que Orgullo Que Bárbaro Ahora Vamos A pasar Con estas Personas Híjole Hay personas Nuevas Que Dicen Oye Como Marca Aquí El Lo Que Es El Sistema Me Dice Que Soy De Socio De Marca Plus Claro Tú Vas Ingresando Y Hay Rangos Tú Inicias Como Un Socio De Marca Y Obviamente Tú Empiezas A Lo Que Es Tu Productividad El Aquí Nuestro Sistema Empieza A Medirte Desde Que Te Incribes Hasta El Primer Movimiento Que Hagas En Tu Tienda Así Que Muchísimas Felicidades A Estos Socios Socios De Marca Plus Alfredo Yair Laureano Hasta Zenia Sofía López Felicidades A todos Ustedes Tómenle Foto De Seguro Son Personas Que Van Iniciando Y Que Van Ellos Aprendiendo Lo Que Es El Sistema Hacer Sus Primeras Ventas Su Primera Prospección Entonces Muchísimas Felicidades A Castro Mendoza Felicidades A todos Ustedes Yo sé Muy pronto Vamos a estar En las otras Láminas En donde Tú ya Empiezas En tu En tu Socio De Marca De Con Seis Clientes Nueve Clientes Tu Porcentaje Así Que Vamos 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 A Mantener El ritmo Tenemos Todo Todo En la Mesa Para Lograrlo Así Que A Nuestro Socio De Marca Elite Ana Karen Gutiérrez Celaya Hasta María Del Reconocer También A Estas Personas Que Puede Que Tengas Poco En la Compañía Puede Que Tengas Mucho Puede Aquí El Tiempo No Importa Aquí El Tiempo Es La Única Parte Donde Te Dice Todos Los Días Que Cualquier Dedo Que Tú Muevas Para Hacer Tu Negocio Vale La Pena Y Estas Personas Decidieron Agarrar El Toro Por Los Cuernos Y Decir Claro Que Voy A Invitar A Personas A Que Se Sumen A Este Fabuloso Negocio Aquí Ya Estas Personas Con Mínimo Tres Socios Cuatro Socios Que Tú Los Enseñes También A Producir Que Tú Los Enseñes Que Tú Los De La Mano Los Entrenamientos La Productividad Tuya Y La Productividad De Tus Socios Aquí Ya Empieza A Marcar El Escalón El Primer Escalón De Tu Liderazgo Así Que Muchísimas Felicidades A Los Nuevos Directores Del Mes De Junio Irma Jiménez Muchas Felicidades Mi Queridísima Irma Mónica Guadalupe Escobar Noemí Payán Flores Y Rocío González Gámez Un Aplauso Para Todos Ustedes Un Gran Abrazo De Verdad Que Les Damos La Patadita Ahora Si Que Se La Vamos A Virtual Para Próximamente Sé Que Vamos A Emigrar A Esta Siguiente Lámina Vamos Con Ellos Y A Reconocerlos A Nuestros Directores De Equipo Estas Son Personas Que Lejos De Decir Sabes Que Ya Inscribí Ya Las Instruí Este Pues Vamos Viendo A Ver Que Sucede No Ya Son Personas Que Empezaron Realmente A Decir Sabes Que El Puntaje Del Mes Pasado Lo Tengo Que Tengo Que Redoblar Esfuerzos Tengo Que Seguir El Siguiente Peldaño Ya Inicia Tu Liderazgo Ahora Si Con Visión Entonces Quiero Felicitar De Verdad Con Todo Con Todo El Gusto Adriana Islas A Dulce Karina Morones Y Esmeralda Romo Escalante Muchísimas Felicidades Para Todos Ustedes Un Gran Aplauso Y Un Abrazo También Con Todo El Cariño Y Les Damos La Patadita También Para Para Este Inicio De Su Liderazgo En Esta Carrera Tan Hermosa De Liderazgo Así Que Muchísimas Felicidades Vamos Vamos A Reconocer Tuvimos Una Directora Elite Que Todo Miren Estábamos Tan Emocionados En Los Grupos Se Veían Bombos Platillos Y Bueno Se Saturan Se Saturan Cada Vez Que Se Suma Un Integrante Más A Ese A Ese Grupo Tan Valorado El Grupo De Directores Elite Ese Es un Grupo Preciado Es un Grupo Donde Se Practica La Excelencia Ese Es un Grupo De Verdad El Que Merecemos Muchísimo Respeto Estar Ahí Ahí Ya Se Reciben Capacitaciones De La Más Alta Calidad Del Más Alto Nivel Este Realmente Es un Ambiente Donde Tú Ya Empiezas A Con Con Personas Con Una Visión Una Visión Sólida Sólida Y Sobre Todo Una Visión Cero Conformista Así Que Muchas Felicidades Mi Erika Por Haber Tu Directorado Elit Estás Haciendo Un Excelente Trabajo Estamos Muy Orgullosos De Ti Y Sé Que Próximamente No te Vamos a Dejar Ahí Sola Erika Próximamente Esta Lámina También Va Estar Que Arde Así Que Muchísimas Felicidades Y Híjole No Hemos Soltado Nuestra Dulce Teresita Payal Montoya No Queremos Pero Pues Es Que No Deja No No Calentado Los Rangos No Los Ahora Si Que No Los Calienta Inmediatamente Va Para Arriba No Pues Este Ahora Si Que Se Quita El Tacón Y Avanza Al Siguiente Escalón Muchísimas Felicidades Mi Queridísima Dulce Teresita Payal Montoya Por Por Haber Logrado Tu Directorado Premier Aquí Déjenme Decirles Que Este Yo Le llamo El Rango De La Pérdida Del Miedo La Pérdida Del Miedo Para Mí Este Rango Se Me hace Uno De Los Parteaguas Donde Dices Tú Aquí Nada Me va A detener No Hay Pretextos No Hay Mañana Lo Mañana Lo Veo Lo Dejo Para Mañana Aquí Este Este Pin Que Yo sé Sentido A lo Que Es El Directorado Premier La Palabra Premier Imagínense O sea Es Algo Que Se Destaca Es Algo Que Brilla Y Sobre Todo Que Se Deja Pulir O sea Imagínense Estar En Constante Pulimiento Qué Bárbaro Una Gran Responsabilidad Este Rango Yo le Digo El Rango De La Pérdida Del Miedo Porque Es Aquí Donde Tú Dices Sabes Que Más O menos Los Ingresos En Estos Rangos Ni Modo Como Economista Voy a Tener Que Sacar La Luz Los Ingresos Son Ingresos Ya Muy Calificados Muy Competitivos A Lo Que Es Ser Ingenieros Ser Gente Con Los Más Largos Puestos Se Los Digo De Verdad Que Conozco Muchísima Gente Que Gana Menos De Lo Que Es Un Director Premier Aquí Y De Verdad Que Con Muy Poco Crecimiento Así Que Mi Dulce Teresita Agarra Tu Rango No Lo Sueltes Peléalo Y Sigue De Escalón En Escalón Muchísimas Felicidades Y Híjole Pues Oigan Estamos Ahorita Desbordando Ya Miren En Los Grupos Hasta Mandan Fotos De Los Trajes De Baño De Las Dietas De Todo Pues Claro Porque Este Club Cada Vez Está Más Y Más Este Concurrido Desde Adriana Islas Hasta Guadalupe Gallegos Castañeda Y Ahorita Todas Ellas Ya Andan Con La Dieta Todo Lo Que Da Y Obviamente Como Dijo Mi Queridísima Liz De Mara Aplastándole Aplastándole El Acelerador Y Mi Heidi Jacqueline Aguirre Báez Hasta Saida Verónica Duarte Terán Qué Bárbaro Entran Al Club De Calificación Rápida Híjole Pues No hay Que parar Este ritmo Muñecas Y Muñecos Este ritmo Se tiene Que Mantener Ahora Sí Que En El Mes De Julio Llegamos Es Como Llegar A una Estación Y Recargamos Este Gasolina Ahora Sí Andamos Con El Tanque Lleno Desde Ayer Para Mantener Este Ritmo Del Siempre Hay Que Sentirnos Que Tenemos Que Estar En Este Club Siempre Es La Clave En Todo En Todo Lo Que Hacemos Así Que Muchísimas Felicidades A Todas Estas Personas Y Obviamente Viene Algo Miren Este El 123 Ustedes Lo Han Escuchado A Los Nuevos Que Están Ahorita Este Van A Dicir Pero ¿Qué Es El 123 Hemos Felicitado Muchísimas Personas Este Pero Muchas Deces No 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 Identifican El Uno Es Tu Actitud Mantener Una Actitud Realmente No Es Una Actitud De Que Hay Todo El Tiempo Me Tengo Que Reír No Es Una Actitud Positiva Viene Un Problema Lo Resuelvo No Tengo Tiempo Me Levanto Temprano No Tengo Prospectos Busco Más Me Bloquearon En Un Grupo De Ventas Pues Me Doy De Alta En Ocho Más Es Una Actitud Realmente De Salir A La Casa Todos Los Días Y Mantenerte En Esa En Esa Actitud Ese Es El Número Uno El Número Dos Son Tus Dos Socios Dos Personas Que Tú Hayas Invitado A Que También Vivan La Experiencia De Este Constante Cambio Obviamente Para Una Mejoría Y Para Una Mejor Visión También En Tu Vida Así Que Muchas Felicidades Por Gente Que Quieres Ayudarlo También Ya Sea En Cabello En Piel En Bienestar Así Que Muchísimas Felicidades Por Haber Logrado Tu Uno Dos Tres Y Este Uno Dos Tres Ahora Sí Que El Uno Dos Tres Ese Es el Ritmo El Ritmo Que Tenemos Que Tener Mínimo Mínimo Lo Puedes Hacer Hasta Dos Veces Cinco Veces Tres Veces Cuatro Veces Las Veces Que Sea En El Mes No Te Limites Así Que Muchísimas Felicidades A Todas Estas Personas Desde Esmeralda Romo Escalante Mi Queridísima Esmeralda Romo Hasta Laura Esparza Barranza Muchísimas Felicidades A Laura Lucía Verdugo Raya Y Hasta Mi Queridísima Yadira Mascareño Navarro Así Que Muchas Felicidades Por Seguir En Ese Ritmo Aquí Ya Cambió Un Poquito De Ritmo Empezamos Al Ritmo De Reggaetón Ya Está Más Meneado Ya Está Más Marcado No Vamos Aquí Es El 139 1 Tu Actitud Ya Se Las Mencioné Ahorita Tres 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 Socios Tres Personas A las Que Tú Ayudes A las Que Tú Diga Sabes Que Ella Puede Hacer El Negocio Tres Personas Que Quieran Generar Ingresos Extras Mucho Tú Ponle Todo El Concepto Alrededor De Ese Tres Y Los Nueve Es La Meta Mínima Para Mí Yo Le Llamo La Meta Mínima Muchos Puede Ser Tu Meta Más Alta Obviamente Y Se Respeta Que Bueno Pero En Este Ritmo Tienes Que Verlo Como Mínimo Hacerlo Fácil Como El 1 2 3 El 1 3 9 Es Cuestión De Que En tu Cerebro Lo Acostumbres Así Que Muchísimas Felicidades Hasta Mi Queridísima Adriana Islas Y Mi Saida Saida Verónica Duarte Terán Muchísimas Felicidades Por Figurar En Todos En Todas Estas Estas Láminas Muchas Muchas Felicidades Y Híjole De verdad Que Quiero Pasar Quiero Pasar A Este A A A A A A A A platicarles Oigan Quiero Platicarles De unos Testimonios Fabulosos De Personas Que Han Seguido Este Este Ritmo Y Para Ustedes Tengo Una Personita Aquí Que Híjole Nos Ha Tenido Nos Ha Tenido Todo Bueno Tiene Tiene Trato Ella En La Compañía Y Yo Siempre Decía Crece Cree En Tí Cree En El Negocio Es Que Me Da Miedo Y Me Da Miedo Déjame Yo Me Yo Voy Viendo Y Quiero Que Ella Se Los Diga Voy A Mi Queridísima Esmeralda Romo Escalante Desde Hermosillo Sonora Hermosa Sonorenza ¿Dónde Andas Mi Esmer Cuéntanos Tu Testimonio ¿Dónde Andas Hola Hola ¿Si me Escuchan? Si Ah Hola Buenas Tardes Mi nombre Es Esmeralda Romo Vivo Aquí En La Ciudad De Amosillo Sonora Tengo 34 Años Soy Propietaria Administradora De un Negocio De aplicación De uñas Comerciante Y Pues Actualmente También Aquí Estoy Formando Parte De Este Equipo No Soy Sociedad Marca De Esta Gran Compañía Este De la cual Soy parte Les digo Hace Más de Dos Años De hecho Ya cumplí Los dos Años Ahora En Marzo Y Pues La verdad Es que Estoy Bien Contenta Muy Feliz De Darme La oportunidad De Complementar Mi Negocio Este Formando Parte De esta Gran Este Compañía Le Agradezco Mucho A Carolina Por Carolina Soberanes Por Este Empujoncito Porque Pues Ella era Mi Clienta De Uñas Ella Que Se Arreglaba Las Uñas Y Los Quesitos Ahí Conmigo Nos Hicimos Muy Grandes Amigas Este Y Les Cuento Un Poquito Nada Más Para Darles Una Probadita Porque Me Haciendo 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 Se Fue Mexicali Y Me Empezó A Platicar Un Poquito De Lo Que Andaba Haciendo Que Mírame Que Ahora Que Empecé A Adelgazar Un Chorro Y Mira Empecé A ponerme Esta crema Y Yo En Serio En Serio Con Formar Parte Del Equipo Pues Como Una Sacudida De Esas Que Pega A De Repente Y Les Va A Tocar Luego Abrir Los Ojos Me Quité La Cobija Y Dije Pues Adelante No Hay Que Aprovechar Esa Oportunidad Este La Verdad Es Que Los Primeros Mi Primer Año Honestamente Soy Sincera Que Yo Trabajando Solita Hacía Mis Tres Mis Seis Nueve Está Bien O sea Más Mi Negocio De Las Uñas Más Si Vendí La Ropa Porque También Tengo Una Boutique De Ropa En Línea Entonces Decir Pues Salen Con Eso Está Muy Bien Me Empezaba Bien No Podía Quejar Entonces Pues Ya Con El Tiempo Pues Empecé A darme Cuenta De Que Podía Hacer Muchísimo Más Podría Crecer Más Me Dí Cuenta Que Tenía La Capacidad Que Tengo La Capacidad De Salir Adelante De Lograr Más Rangos De No Sé Tener Mejores O Mayores Metas En La Vida Y Cumplirlas Obviamente Pues Con Trabajo Y Esfuerzo Entonces Pues Muy Agradecida Estoy Bien Feliz Este Y También Le agradezco Mucho A Todas Las Integrantes De Mi Equipo Porque Sin Ellas Este Rango Que Acabo De Pues La Verdad Quiero Que Sepan Que Tienen Todo Mi Apoyo Este Y Pues Gracias Por Creer En En Mí Por Creer En La Compañía Por Creer Este En Todo Esto Maravilloso Que Que Ahora Tiene Para Nosotros En Verdad Yo Estoy Impresionada Nunca Me había Tocado Conocer Una Empresa Que Tanta Tanta Como Les Puedo Así Como Fortaleza Tanta Ilusión Más Uno Uno Que Como Mamá De Híjole Pues Yo creo Que Tenía Que Haber Estudiado Más Para Poder Hacer Alguien En La Vida O Para Hacer Algo Mejor Por Ser Alguien Mejor No Sé Pero En realidad No Se Necesita A veces Tener Tanta Como Les Digo Carrera O No Sé Porque Yo Honestamente Nomás Me La Prepa Entonces Me Dí Cuenta Que Si Se Puede Y Sigo Aprendiendo Y Creo Que Aprendo Muchísimo Más Aquí Y Estoy Bien Contenta Este Gracias Equipo Les Digo Por Permitirme Por Permitirme Permitirme Perdón Este Llevarlas De la Mano Por Por No Sé Por Por Esa Confianza Y Estoy Segura Que Pueden Lograr Todos Sus Propósitos Sus Metas Es Cuestión De Que Le Echen Muchas Ganas Les aseguro Que Están En El Mejor Lugar Este Y Siéntanse Respaldadas Por Esta Gran Compañía Que Nos Ofrece Los Mejores Productos Del Mercado Y A Las Personitas Que Están Aquí Presentes Igual O sea Créansela En Serio Esto Es Real Si Si Es Cierto Yo No Sé O sea Como En Serio Me Si Me Esforcé Muchísimo Pero Siento Que Me Pasó Volando Esto El mes Ni Lo Sentí O sea Se Me Fue Junio Como Nunca Es Más Yo Pensaba Nada Más Recalificar El Nivel Uno Y Recalificar También El De Director Y Que Voy Viendo El Rango Que Ya me Faltaba Muy Poquito Para Para Hacerme Directora De Equipo Y Que Nunca Había Sentido En serio Esa Adrenalina En serio Yo Decía La Torre Me Faltaban 120 Puntos Muy Contenta Por Lograr Este Nuevo Nivel Muchas Gracias Por El Espacio Muchísimas Felicidades Esmeralda Que Oigan Y Se Fue A Nivel 12 Así Que Voy A Tener Que A Sonora Adrede Hay Ni Como Me Cobre Todo El Set De Uñas Ni De Pien De Manos Así Que Mi Queridísima Esmeralda Muy Orgullosa De Y Si Una Person Muy Chambiadora Con Tres Hijos Y Siempre Siempre Insistiéndole El Día Que Te Salgan Riumas El Día Que Te Enfermes El Día Siempre Diciéndole Esmeralda Y Hasta Cuando Un Día Me Oye Sabes Que Casi No Tengo Citas Ahora Y Tienes Razón Estoy Pensando Pues Métele Duro Vamos A Darle Y Aquí Está Abrió Los Ojos Y Tiene Un Equipo Tan Tan Bonito De nada Amiga Un abrazo Y Vamos También Vamos Vamos A saborearnos Con estos Testimonios De otra Persona Que nos Trae Ahorita También Vibrando En todos Los Grupos Quiero Que Ella Nos Diga Que Nos Diga Mira Ya Están Emocionadas Aquí Quiero Que Ella Nos Diga Qué Rango Cuánto Tiempo Y Qué Se Siente Estar Logrando Estas Cosas Tan Bonitas Tan Significativas Y De verdad Tan Inspiradora Mi queridísima Erika Erika ¿Dónde andas Mi muñeca hermosa? Ya quiero Escucharte Hola Hola Aquí estoy Carito Qué gusto Qué emoción Qué bárbara Qué honor Estar aquí Gracias por la invitación Haber pensado en mí Pues yo Las saludo Chicas A todas Qué les puedo decir Tengo un año En la compañía Para las personas Que no me conocen Mi nombre es Erika Magru Yo soy de la ciudad De San Luis Arizona Acá en Estados Unidos De este Pegada San Luis Río Colorado Tengo un año En la compañía Bendito Dios Súper contentísima La verdad Que es lo mejor Personalmente Que me ha pasado En la vida He estado yo En otros negocios También De multiniveles Y A todo le daba Y nada Me gustaba Hasta que Diosito Me puso De este A esta maravillosa Empresa Y pues Qué les puedo decir Estoy muy contenta Lo único Que les puedo decir Es que es un gran negocio Para todas las personas Que quieran emprender Que quieran superarse Personalmente Que quieran ganar dinero Porque pues aquí De este Ya lo han visto De este Que es una compañía Que nos compensa Enormemente Yo duré Seis años En una clínica Médica De este Y durante Y durante Esos seis años Mi único Se puede decir Que mi única ¿Cómo se dice? Recompensa O lo que hicieron Por mí Fue aumentarme Solamente un dólar En todos esos seis años Que yo trabajé Para ellos Y hacía Y deshacía Y si La jefa me decía Limpia el baño Yo lo tenía que limpiar Porque pues obviamente Era mi trabajo Y para eso me pagaba ¿No? Entonces conocí Entré a este negocio Negocio Ni hora Y de este Es increíble Ver las compensaciones Que nos da El año pasado Los cuatro meses De estar aquí Me gané El viaje a Puerto Vallarta Miraba que me daban bonos De este Las compensaciones Cada semana Cada mes Eran increíbles Y dije yo Wow No sé Esto La verdad La verdad Es que es algo Para no dejarlo ir Me ha cambiado Mucho la vida No se imaginan Personalmente Después de Pasar tiempos Difíciles Les puedo decir Que Personalmente Me ha elevado Mi autoestima Me ha dado Muchas satisfacciones Ver Cómo He logrado Cosas que jamás Pensé Que lo iba a hacer Muchos miedos Traumas La autoestima Bajo Y aquí Te ayudan Tus líderes A decir Sabes que Si se puede Si se puede Si se puede Anteriormente Había estado a punto De ganarme El directorado Elite Pero la verdad Tengo mi trabajo Completo Desde Ya cambié La clínica Ya no estoy Ahí en la clínica Pero Desde Pues ando ahí Recién casada Desde Construyendo casa Mi trabajo Entonces Ando corriendo Para ir para acá Pero sin embargo Si uno se propone De este Podemos lograr Lo que sea De este Había oído Una persona Que dijo Saben que Este negocio No es fácil Verdad Pero pues Le tienen que echar ganas Y me puse a pensar Realmente No es difícil Tampoco O sea Si uno Realmente Se apasiona Y estás enamorado Por lo que haces Y sabes que Te van a Recompensar Te van a pagar Entonces Claro que no es difícil Claro que es fácil Así que todo lo podemos hacer Hace como dos semanitas Tuvi Tuvimos una reunión Con mis líderes Allá en Mexicali Que para mí Fue una experiencia Muy bonita Porque no las conocía Y Le platicaba A mi líder A mi mamá Zayda Que Tenía dos semanas Que desde que empezó el mes No había hecho Ninguna venta No Nada Cero Publicaba De este Y la gente Me pedía Información 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 Y no vendía nada Y le dije a Zayda Oye no sé Que me está pasando Fíjate que Tengo dos semanas Y me pedían Información Y no he hecho Ninguna venta Y ya Zayda Ahí con sus palabras Hermosas No pues no No te desanimes Tú sigue De este Pues hay que cambiarle Y sí De este Es increíble Lo que pude lograr En dos semanas Porque después de ese día Decidí cambiar el ship Y pensar Ok Qué es lo que estoy Haciendo mal Qué es lo que tengo Que hacer Para salir adelante Y sí O sea Todo fue El pensar Positivamente El Ver las cosas La vida De otra manera Y decir Sabes que Lo voy a lograr Y muy quitada De la pena Sabes No sé No cabe duda Que la atracción De lo que uno Anhela De este Viene a ti Así que Les puedo decir Que en dos semanas Logré De este Ventas Once ventas Creo que hice Logré De este Apuchar A mi equipo A pues A hacer ventas A ayudarme Y pues aquí estoy Algo muy importante No me subieron Ningún dólar Fíjense Fíjense lo que nos queda Lo que nos queda Y aquí Erika Fíjate Decimos Qué errores Estoy cometiendo No hay Es que Lo que creo El caso Es que No nos damos cuenta Que entre más Publicamos Y si no nos Contestas Estás practicando Aquí estás Practicando O sea Diariamente Aquí nada Está en vano Erika Como tú lo acabas De decir Tantos años En una compañía Y tú te pones A hacer un recuento Y dices Mira Y aquí lo que he logrado Y sobre todo Tocas una fibra Muy importante Aquí Erika Lo que es Tu crecimiento Personal Eso Esa es la abundancia Mira Que te va a dar Para todo En esto bonito Que viene para ti Te abrazo Muy fuerte Y déjame Déjame comentarte Algo También por lo último Que quisiera decir Tantas cosas Como dices tú Este Dos días antes Platicaba yo Con Liz Y mi abuelita Liz Y de este Zayda Y le decía Me faltan 1200 puntos Para llegar El ¿Qué tengo que hacer? Y de este Yo pensaba Estuve No estuve Bien informada De Yo pensaba Que me iba a ganar Un bono Por Llegar a Director Elite De 100 dólares Que están promoviendo acá Y de este Total que Un día antes Me dice Zayda ¿Sabes qué? Ese bono no es Solamente si subes De nivel De este Y le dije Ah bueno Pues ni modo O sea No te desanimes Así Zayda Ya preocupada Dijo No Ya va a tirar La toalla ¿No? Y de este Dije yo Bueno Pues no pasa nada O sea 100 dólares Son 100 dólares Y yo No me hubieran caído Nada mal ¿Verdad? Pero Lo hice Pensando En Dije yo Bueno Vamos a ver Qué se siente Esto lo voy a hacer Porque lo voy a hacer Sin pensar En los bonos Y de este Y un día antes En la tarde Liz manda Un Un Desde una publicación Que Que Ánimos Erika Estás a punto De lograr El 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 Y empiezo A ver Todas las Personas que se metieron A comentar Y si se puede Y si se puede Pues con eso Hagan de cuenta Que fue mi Mi La mejor bonificación Que me pudieron Me pudieron haber dado Lo Lo mejor que me pude Haber ganado Con Yora Se siente muy bonito Que te reconozcan Que te aplaudan Lo que estás haciendo Y pues Eso es lo que quería decir No lo quería dejar De comentar Claro que sí Mi Erika Y sabes Fíjate Esto que te dicen Es la verdad Erika Ese es el gozo Acá afuera No nos reconocen Nada Y no es que queramos El aplauso No es que queramos El reconocimiento Pero sí que valoren Valoren Porque detrás de tu rango Detrás de todo esto Que tú estás viviendo Hay muchísimo esfuerzo Muchísimo Muchísimo esfuerzo Y por eso Claro que estás aquí En cuadro principal Muy merecido Y sabemos que vas a hacer Honor a tu rango Eso es muy muy importante Erika Honor a tu rango Y ese pensamiento Que estás teniendo De líder De decir Lo monetario Vas a ver Que al rato Vas a decir Oye pero Y por qué tanto Y ahora Y ahora qué promociones Había Yo ni me enteré Pero tú vas a estar Enfocada en tu liderazgo En tu corazón En tu persona En tu persona En esa autoestima Luces preciosa Luces preciosa Brillas Brillas Muñeca Así que Muchísimas Muchísimas felicidades Y qué honor Qué honor Que estés aquí Dándonos tu testimonio Un abrazo para ti Aquí tu madre Tu madre está desbordando Y tu abuela Ni se diga Ya se le alació el cabello A la abuela A la Liz de Mara Muchísimas gracias Y oigan Pues qué les parece No nos podemos quedar También Sin otro Gran Gran testimonio Y vamos a traer A cuadro Andas por ahí Mi queridísima Adriana Isla Dónde andas Mi muñeca A ver A ver A ver Levántame la manita Abre cuadro ¿Cómo andas Mi Adri? Hola Hola Buenas tardes Adelante mi muñeca Todo tuyo el cuadro Buenas tardes Mi nombre es Adriana Isla Soy de los Mochis Sinaloa Pero vivo en Phoenix Arizona Soy casada Tengo cuatro hijos Y la verdad Que estoy muy contenta De De ser parte De este proyecto La verdad Fue Algo inesperado Es algo que Que la verdad Pues no me lo imaginaba Porque pues yo empecé En abril Y pues La verdad Que las cosas Se fueron dando Con la ayuda De Dios Y con el apoyo De cada una De ustedes El apoyo De mi cuñada Erika Quintanares Que ella La verdad No me ha dejado O sea Siempre ha estado Ahí apoyándome A la hora A la hora Que yo le hable Ella está ahí O sea Tengo mucho Que agradecerles La verdad Y pues estoy contenta Muy contenta Porque Ser parte De esta empresa Me ha ayudado Bastante A mí Porque En primer lugar Yo tengo Pues un horario Flexible En el cual Yo puedo Trabajar A la hora Que yo decida Este Pues algo También que me gusta Es que no No descuido A mis hijos Yo tengo un hijo De nueve años Y pues la verdad Que paso Pues la mayor Parte con él Y eso Me encanta Porque no lo descuido Y otra cosa Que me ha gustado Que a través De todo esto Me he reencontrado Con familia Y con amistades Que ya tenía tiempo Que Pues que no Platicaba Que no intercambiaba Ninguna palabra Ningún saludo Y todo esto Me ha vuelto A reunir con ellos O sea Es algo impresionante Aparte de Claro De los ingresos ¿Verdad? Que Que estoy recibiendo Este Y pues Ay estoy No sé Muy contenta La verdad Y Y pues yo les digo Que Que no se desanimen A todas estas muchachas Que van entrando ¿Verdad? Eh Bendito Dios A mí No me ha pasado Eso Hasta ahorita De que Yo esté En un momento Donde me dé Para abajo No Al contrario O sea Todo ha sido Muy emotivo Y ha sido Algo que Que también Es lo que Me ha estado Ilusionando Y motivando Para seguir adelante Entonces Pues yo Yo las invito A cada una De ustedes A que Con empeño Y con dedicación Este Lo podemos lograr Podemos lograr Nuestras metas Guau Adriana Muchísimas felicidades Muñeca Y sabes Te voy a decir algo Ahorita Aprovechando Que estás comentando De que no te ha dado A ti Por decir Ah voy a agarrar La cobija Y me voy a atravesar A mis laureles No Se te ve que eres Una persona Así como que Bien 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 Este Con mucha convicción Y ahí está La clave Muñeca Ahí está La clave Tú Sigue Y mantén Ese ritmo Exactamente Así como lo acabas De decir Muchísimas felicidades Y Gracias Gracias Por darnos Este espacio Muchas felicidades Por tu rango Y sé Que muy muy pronto Vamos a ir Peldaño Tras peldaño Y aquí estamos Todas 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 Para llevarnos Para todas Juntas Llevarnos de la mano Así que Oigan No quiero No quiero dejar Este De compartir Este 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 Reconocimiento O sea Por reconocimiento No va a quedar El top Veinte De las personas Con más puntaje Para Tulum Fíjense nada más Tómenle foto A esta diapositiva Vamos Vamos a mencionarles Muchas felicidades A mi queridísima Liz de Mara Que hijo Le trae un puntaje Increíble Muchas felicidades Milis De verdad Que admirable Trabajo Desde Milis De Mara Y pues Son varios Aquí Tómenle fotos Vamos Vamos a felicitarlos Y vamos a Cominar con Mi queridísima Heidi Jacqueline Aguirre Están haciendo un excelente Trabajo Dulce Teresita Rosar Mi doctora Mi Ros Mi Rosaria Iliana Verdugo Mi güera Mi Leila Fernández Mariana Preciado Erika Erika Soledad Bernstein Adriana Isla Leila Mayela Heredia Alfonso Gómez Contreras María Teresa Angulo Gámez Celia Espinosa Erika Selene Quintanares Lucero Lizbeth Lucero Ana Dolores Delgado Saiga Verónica Duarte Terán Marina Preciado Este Georgina Pinto Alvores Josefina Contreras Annie Joseph Ana Silvia López Urrea Y Heidi Jacqueline Aguirre No podía No podía Dejar sin mencionar A todos Ellos Así que Muchas Muchas Felicidades A todos Ustedes Y Pues Ya Ya nos fuimos De largo Con tanta Felicitación ¿Cómo la ves Mi Mari Ya Córtame El rollo Porque hay más Láminas Hay más Láminas Esto no se Acaba Tú dices Yo dije Ya no me dejaron Tiempo Para compartir La estructura Pero Muchísimas Gracias Carito Por compartir Todos Estos Reconocimientos Y eso es para Que se Inspiren Para que vean Que tanta Gente Está logrando Metas Importantes Muchísimas Felicidades Esmeralda Erika Dulce Adriana Súper Orgullosa Del trabajo Que están Haciendo Y Sobre todo Es que Si ellas Están Avanzando Pregúntenles Que están Haciendo Porque Quien tiene Los resultados Tiene El cómo Estar Obteniendo Los resultados Entonces Hay que Observar Y bueno A mí A mí A mí me Toca Compartir La estructura Semanal De Trabajo Acuérdense Que Nuestro Equipo No fue Como cuando Yo comencé Que no Tenía nada En que Apoyarme No Sabíamos Nada Entonces Yo siempre Digo Esa estructura Está hecha Para que Ustedes Se apalanquen En ella Apalanquen A los Equipos Aquí Y esos Equipos Se vayan Inspirando Se vayan Preparando Tengan Presentaciones Para conectar A prospectos Entonces Cada una De estas Es pensando En ustedes Es pensando En En su Preparación En sus Habilidades De venta En lo que Ustedes Necesitan Para crecer Entonces Deseo De todo corazón Que esto Que nos Toma Tanto Tiempo Trabajo Dedicación Y esfuerzo A sus Líderes Que los Amamos Y los Queremos Ver Brillar Y crecer Sea valorado Por ustedes Y se Conecten A lo Que puedan Mayormente Posible Porque Mientras Más Conectados Con el Sistema Más Éxito Pueden Llegar A tener O más Rápido Pueden Adquirir Esas Habilidades Que Necesitan Para Responder Capacitar Prospectar Etcétera Entonces Se las Platico Todos Los Lunes Tenemos Neora Universidad Esta Nos Las Da La Compañía Es Una Es Un Entrenamiento Que Siempre Un Director Regional O Nacional Te Pasan Los Mejores Tips Para Que Tú Crezcas En El Negocio Están Padrísimas No Se las Pierdan Seis Y Media De La Tarde Nos Vemos En Vía Zoom Y Dura Como Media Hora 40 Minutos Entonces Yo Te Recomiendo Que Esa Tarde La Dediques Especialmente Para Tu Crecimiento Organiza Todo En Casa Muchos De Aquí Tenemos Hijos Maridos Pareja Lo Que Sea Pero De Veras Que El Que Tú Inviertas Esto A Tu Preparación Te Lo Va A Redituar A Creces El Día Martes Tenemos Spy Negocios Que Es A las 6 De La Tarde 8 De La Noche Ciudad De México Los Miércoles Todos Los Miércoles Hay Entrenamientos Para Nuevos Socios Ahorita Que Estoy Viendo El Número De Reclutamiento Va Súper Bien Este Mes Por Las Promociones Que Tenemos Inicio De Mes Les Recomiendo Que Canalicen A Todos Sus Nuevos Socios A Los Entrenamientos De Nuevos Socios Para Accentar Las Bases De Sus Primeros Pasos Mari Cuántas Veces Se De Conectar Yo Les Recomiendo Los Primeros Dos Miércoles Que Se Conecten Y Va A Haber Buen Fogueo En Ellos Los Jueves Tenemos Presentación De Negocio Con Liz Y Cris A Las Siete De La Tarde Hora Mexicali Nueve De La Noche Colombia Y Ciudad De México Los Sábados Tenemos Spa Virtual Y Terminando El Spa De La Mañana Sábado Acuérdense Tenemos A Las Once De La Hora Mexicali Una De La Tarde Hora Ciudad De México El Entrenamiento De Poder Es Es Como Que Para Prender La Mecha De La Organización Y Mañana Mariana Preciado Le Tienen Los Mejores Tips Para Que Aprovechen Al Máximo Estas Grandes Promociones Del Uno Al Cinco Que Nos Puso La Compañía Entonces No Se Pierdan Mañana Ni El Spa Invitar Tener Invitados Por Supuesto Y Terminando El Entrenamiento De Poder Todos Los Domingos También El Domingo Es Un Día Muy Relax Para La Mayor De La Gente Estamos En Casa Habitualmente Es Un Es Un Día Ideal Para Conectar Prospectos También Tenemos Presentación De Negocios A Las 6 De La Tarde Hora Mexicali Y 8 De La Noche Ciudad De México Mari Me Tengo Que Conectar A Todo No Necesariamente Pero A Medida Que Te Sea Posible Mientras Más Conectado Con El Sistema Más Preparado Vas Estar Y Más Éxito Vas A Tener Aquí Tenemos La Sala De Nuestro Equipo Que Es El Dream Team Y Las Invitaciones Siempre Viene También Y Bueno Esa es La Estructura De Trabajo De Equipo Que No Se Pueden Perder Y Que Aprovechenla Al Máximo Porque Está Hecha Con Todo El Amor Cariño Tiempo Para Ustedes Pensando En Su Crecimiento Y Bueno Me Toca A mí Despedir La Llamada De Este Grandísimo Mes De Julio Yo Quiero Invitarlos A Que Se Den Una Introspección De Ustedes Porque Cada Año Cada Día Viene Con Una Nueva Oportunidad Solamente Tú Decides Si La Vas Aprovechado No Muchos Yo Sé Que Hay Muchos Nuevos El Cual Quiero Darles La Más Cordial Bienvenida Esta Su Familia Neora Pero También Habemos Muchas Personas Que Ya Hemos Trabajado Algunos Años Aquí Y El Emprender Es Prosperar Y Nosotros Trabajamos Mucho La Visión De Lo Que Queremos Lograr En Este Año Siempre En El Mes De Enero Damos Una Visión De Lo Que Queremos Lograr Este Año Y Trabajamos Lo Que Es El Muro De Sueños O El Wish Board Que Lo Puedes Hacer Tanto Físico Con Fotos Es Ese Viaje Que Tú Quieres Lograr Es Esa Sala Que Te Quieres Comprar Esa Lámpara Esa Tarjeta De Crédito Que Tú Quieres Pagar Ese Carro ¿Por qué? Porque Cuando Tienes Un Por Qué Poderoso Para Vivir Vives Apasionado Todos Los Días Quien No Tiene Un Por Qué No Vive Con Pasión Y No Hace Lo Que Tiene Que Hacer Todos Los Días Entonces Lo Más Valioso Que Tú Puedes Tener Es Un Por Qué Para Vivir Porque Si Tú Tienes Un Por Qué Para Vivir Y Sabes lo Que Quieres lograr Ese Día Ese Año Ese Mes Es Sentir Ese Fuego Interno Que Sentimos La Absolutamente Nada Como Dice Mi Carito Quítate La Cobija Decidete Emprender Y A Vivir Esa Vida Extraordinaria Que Requiere Ese Extra Que Tú Le Pongas Una Vida Ordinaria A Una Vida Extraordinaria Requiere Ese Extra Que Tú Le Puedes Poner Que La Propia Palabra Te Lo Dice Para Poder Lograr Tus Metas Y Sueños A Lo Lago De Ese Año Yo Ahorita Quiero Que Todos Hagan Corte De Caja Porque Estamos A Mitad De Año Es Un Mes Crucial Que Si Tú Te decides A Vivir Intencionalmente Vas A Tener Un Fin De Año Espectacular Vamos A Estar Celebrando Tu Próximo Viaje A Tulum En Cuatro Meses Más Entonces De Verdad Es Súper Importante Que Hagas Tu Corte De Caja Que Fue Porque Estamos En Una Etapa Clave Para Poder Redireccionar Las Metas Y Poder Lograr Tantos Sueños Saben Que A veces Que Nos Tenemos Reuniones De Directores Nacionales Y Nos Dicen Las Promociones Dije Yo Están Echando A Perder A La Gente Con Tanta Promoción O sea De verdad Que Lo He Llegado A Pensar Porque Las Promociones Son Espectaculares Pero En Si Si Un Día Un Mes No Tenemos Promociones Familia Nuestro Plan De Compensación Es Espectacular O sea El Poder Compensar Hasta Un 25% Bonos Por Nivel De Venta Personal Bonos Por Nivel De Venta De Equipo Duplicar Esas Metas Dentro De Tu Organización Que La Gente Maximice Clientes Haga Niveles De Equipo Te Lleva Ingresos Inimaginables Y Esto No Tiene Límite De Crecimiento Tú Puedes Llegar A Crecer Hasta Donde Tú Quieras Y Conforme Más Personas Ayudes Más Vidas Vas A Cambiar Y Más Tu Vida Va A Prosperar Créanme Tengo Siete Años Desarrollando Este Negocio Para Mí Lo Máxima Aspiración Era Llegar A Directora Nacional Que Son Las Seis Cifras Mensuales De Ingreso En México O Estados Unidos Que Hay Socia Son Los 10 Mil Dólares Mensuales De Ingreso Esta Industria Es Tan Generosa Y Tan Bondadosa Que Si Ustedes Pudieran Ver Lo Que Pueden Lograr Aquí Comparado Allá Afuera Invirtiéndole Media Hora De Enfoque Diario A Su Tiempo No Dejarían De Hacerlo Cada Día De Su Vida De Verdad De Verdad Mi Capacidad De Hombro Ha Sido Superada Siempre He Sido Una Mujer De Negocios Emprendedora Mi Esposo Y Yo Yo Creo Que A lo Largo De 12 Años De Matrimonio Hicimos 20 Negocios O sea Algunos Quebramos Otros Siguen Pero Como Las Redes De Mercadeo Esto Ha sido Una Verdadera Bendición En Nuestras Vidas Y Lo Más Maravilloso Es Que Lo Puedes Multiplicar En Cientos Y En Miles De Personas En Las Personas Que Tú Quieras Entonces Acuérdense Que Estamos Aquí No Para Convencer Sino Para Ayudar A Las Personas A Tener Una Vida Más Plena Más Próspera A Enseñarlas A Vivir De Manera Intencional O sea No A lo Que Se Te Aparezca En El Destino O sea Que Es Eso De Levantarte Un Y Tú Decides Tener Éxito Y Lo Planeas Y Lo Llevas A La Acción Nos Vemos En La Cima Porque Neora No Es Para Soñar En Pequeño Neora Es Para Soñar En Grande Seguimos Entregando Coches O sea Ayer En Ver Subir A Karen A su Mercedes Dije Esta Camineta Está Espectacular O sea Y De Veras Que Nos Vamos A A cenar Todas Líderes Que Estamos Aquí En Mexicali Dejen Ustedes Las De Fuera Hay Mucho Carro Pegado Por Toda La República Mexicana Pagado Por Neora Pero Si O No Carito Liz Nos Vamos A cenar Aquí O sea La Carito Se Sube A Su Q3 Lani Delgado A Su Gmc Un Camionetón Y Digo En Los Premios Físicos Es La Manifestación Física De Tu Dedicación Esfuerzo Y Liderazgo Aquí La Venta Es Muy Fácil Porque Los Productos Son Buenos Si Quieres Ganar Mucho Conviértete En Un Líder Y Todas Las Habilidades De Liderazgo Ustedes Las Pueden Aprender Nadie Nacemos Con Ella Todas Y Cada Una Se Pueden Aprender Pero Todo Comienza Con Un Genuino Interés De Querer Ayudar A Las Personas Y De Orientar Y Estar Ahí Para Ellas Y No Hay Cosa Más Satisfactoria Que Ver Tantas Vidas Cambiar De Veras Deseo De Todo Corazón Que Decidan Poner Su Tiempo Su Dedicación Y Su Esfuerzo Porque Esta Compañía Y Esta Industria Les Va A Regresar A Creces Lo Que Ustedes Le Inviertan De Tiempo Y Dedicación Aquí Entonces Ahorita Tenemos Nuestra Meta De Tulum El Tulum Es El Pretexto Y Allá Lo Vamos A Celebrar Pero Lo Más Importante En Tu En Tu Viaje A Tulum Es Que Vas A Construir Un Negocio Y Un Ingreso Residual Y Como Dice Adriana El Poder Estar En Casa Al Pendiente De Tus Hijos Recibiendo Ingresos Tan Importantes Es Una Verdadera Bendición Y Las Bendiciones Se Comparten Entonces Ya Para Terminar Quiero Darte Algunas Ideas Principales De Lo Que Es Neora Y De Nuestra Filosofía Felicidades Por Estar Aquí Por Estar Comprometidos Con Su Vida Con Su Éxito Con Su Prosperidad Tenemos Una Regla En El Equipo Que Si No Te Diviertes No Lo Estás Haciendo Bien Así Que Diviértanse Disfruten Sus Facebook Paris El Negocio A La Nueva Normalidad Que Es Como Mitad Online Y Ya Estamos Volviendo A La Vida No Lo Veas Como Un Distractor Tú Manda Imprimir Tus Flyers Y Por Donde Vayas Prospecta Porque Acuérdate Que El Negocio Grande Está En El Mercado Frío A Donde Vayas Comparte Vas Al Dentista Vas Al Estilista Vas Al Banco Vas Al Super Comparte Las Bondades De Nuestros Productos Y De Nuestro Negocio Que Cada Persona Que Tú Te Topes En La Vida Sea Un Prospecto Para Ti Y Acuérdate Que Un Prospecto Es Quedarte Con Su Contacto Ya Sea Facebook Algo Pero La Prospección En Frío Aprovechemos Que Ya Estamos Volviendo A La Vida Poco A Poco Normal Para Estar En Contacto Con Más Personas Entonces Diviértete Aprovecha En La Prospección En Frío Que Estamos Volviendo A La Normalidad El Secreto De Este Negocio No Es Trabajar Mucho Es Trabajar Poquito Todos Los Días Ten Tu Tiempo De Enfoque Media Hora Mínimo Todos Los Días Si Puedes Más Chingón Pero Lo Mínimo Que Invierte Tu Negocio Media Hora Enfoque Para Esas Actividades De Tu Carrera Diviértete Mantente Cerca De Tu Líder No Sueltes Tu Carrera De 90 Días La Actitud Es Fundamental Y Va a Marcar Una Gran Diferencia En Tus Resultados Y Cuenta Tu Historia Porque Creo Que Es Tan Bondadoso Nuestro Plan De Compensación Y Nuestros Resultados Que Seamos Contadores De Historias No Lo Hagas Difícil No Te Compliques La Vida Somos Sembradores Demos Buenos Seguimientos Hagámoslo Con Felicidad Con Disciplina Con Consistencia Y Nos Vemos En La Sim Y Nos Vemos En Tulum Equipo Muchísimas Gracias A mis Líderes Que Están Aquí Nos Apoyaron Con La Llamada Inicio De Mes Y Damos Por Inaurado Yo no Estoy Ni Pintada Yo Hoy Viernes No Salgo Yo Me Quedo Publicando En Facebook Porque Estos Tres Quíntuple De Trabajo Y Te Va A Bendecir A Creces Porque Promociones Hay Muchísimas Así Que Si Si Puedo Quiero Que En El chat Me Escriban Todos Si Puedo Vamos Aprovechar Al Máximo Estos Tres Días Y Este Julio Vamos A Ser Un Gran Julio Porque Estamos Arrancando El Próximo Semestre Del Año Y Lo Que Empieza Bien Termina Bien Así Que Nos Vemos En Diciembre Con Un Negocio Próspero Exitoso Bonos De Coche Chingo De Gente A Tulum Nos Vemos En La Cima Equipo Pero Arranquemos Con Fuerza Y Sobre Todo Estos Cinco Días Son Cruciales Para Ustedes Y Para Todos Nosotros Y Sean Portadores Para Los Equipos De Esta Gran Oportunidad Que Tenemos Y Estos Tres Días Nos Vamos A Muchísimas Gracias Te regreso Carito No sé Si Quieres Despedir Oye Yo sigo Emocionada Con el Luis Miguel Oigan Un abrazo A todas Muchas Gracias Mi Mari Eres Inspiración Ahora Si que Nos Dices Ahora Si Que Como Se Dicen El Cerillito No Voy a Decir En Donde Es Muy Temprano Ahorita Muy Temprano Pero Vamos A Darle Todos Así Que Vamos A Darles Los Seguimientos Aquí Equipo Familia La Clave Es El Seguimiento Hay Unas Imágenes Con Las Puras Imágenes De Los Paquetes Es Con Eso Tenemos Para Dar Seguimiento Yo El Día De Hoy Entre Que Trabajaba Y Que Venía Gracias A Dios Este Cuatro Cuatro Ventas De Set Este Día Puro Seguimiento Fin De Semana A Puro Seguimiento Esas Cinco Que Tenemos En Telarañadas